Un año más viene a demostrarse que la internacionalización de nuestras empresas es una de las salidas naturales a la crisis económica que estamos atravesando y una vez más vuelve a quedar patente que las empresas que han sabido afrontar su internacionalización han tomado la decisión correcta y han dado el paso decisivo para su desarrollo y supervivencia. La internacionalización no es algo que incumba solo a nuestras grandes multinacionales del IBEX 35 sino que es y debe ser una elección de futuro también para las pequeñas y medianas compañías que necesitan crecer y ganar mercados. Un ejemplo de ello lo tenemos hoy con la presentación de este anuario en el que los socios del círculo mediante una encuesta han decidido distinguir la trayectoria de internacionalización no solo de las grandes compañías como Banco Santander, Iberdrola y OHL sino también de medianas como Fluidra, Maxam, Tubacex y Privalia. También han destacado importantes operaciones de internacionalización en el 2011 como la línea ferroviaria Medina-La Meca en la que participa una docena de compañías españolas tanto públicas como privadas y también la compra por parte de Gestamp Automoción de una división de ThyssenKrupp. Asimismo destacamos las inversiones extranjeras en España de Ford y Hutchison OnePoa. Quiero felicitar por tanto a todas estas compañías por sus trayectorias y operaciones y agradecer su confianza a esas compañías que creen en España e invierten en nuestro país. De Wharton School, como casi todos ustedes saben, es la más antigua y una de las más prestigiosas universidades, escuelas de negocios de una universidad en Estados Unidos. Wharton es conocida mundialmente por ser la escuela donde mejor se enseña la asignatura de finanzas. Fue pionera en el campo de la educación montando desde la universidad la primera escuela de negocios en 1881. Wharton creó el primer centro de emprendimiento empresarial de una escuela de negocios en el año 1973. Desde él han salido unas 20.000 empresas en la zona de Filadelfia gracias a su apoyo. Y otro ejemplo muy concreto de cómo apoya la escuela a este tipo de empresas es un proyecto llamado Pitch Den Plan, que lo podéis ver en internet también. Es un proyecto que os recomiendo a todos aquellos que estéis empezando una empresa o que queráis dinero para vuestra empresa, que vayáis a verlo porque es muy útil. La internacionalización juega un papel esencial en la actual coyuntura económica y servirá para corregir los fuertes desequilibrios externos como la fuerte posición inversora neta internacional, que estamos en torno al 90% del PIB frente al 30% que se considera el máximo razonable. Por tanto, tenemos ahí un fuerte desajuste de endeudamiento externo que es preciso corregir y estos buenos datos de éxito en los mercados internacionales auguran que estamos en la buena dirección. Sin duda, estos éxitos responden al espíritu emprendedor, a la capacidad de gestión, al éxito empresarial de las empresas, pero también a la buena evolución de los costes salariales. También la política económica puede hacer para facilitar el éxito de las empresas en los mercados internacionales. Y en este sentido, el programa de reformas estructurales juega un papel importante. Y se han hecho a lo largo de este año unas reformas muy significativas tanto en los mercados financieros como en los mercados de trabajos y productos. Todos ustedes están al corriente del fuerte esfuerzo de reestructuración y capitalización que se ha hecho en el sistema financiero español. Se está cumpliendo toda la hoja de ruta establecida para reestructurar y recapitalizar el sistema financiero y esperamos que con ellos se disipen las dudas que existían sobre la valoración de sus activos, así como las dudas que existían sobre la capacidad de resistencia del sistema ante un deterioro de la situación económica. Todo ello facilitará la recuperación de la confianza en el sistema, el acceso de las entidades a los mercados de capitales y, en consecuencia, que fluya el crédito de la economía y que se financie a las empresas exitosas. Enhorabuena otra vez por este excelente trabajo y por el excelente éxito de las empresas españolas.